El pasado lunes 3 y martes 4 de marzo del 2014, José Leonardo Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Francisco I. Ortiz, director de El Universal, Juan José Guerra Wood, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. William Lee, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, Dionisio Amid, Fundación UNAM, Carlos Fernández Collado de ASICOM y Enrique Bustamante Martínez, director de la Fundación Ili Ortiz, dieron por inaugurado el taller Jack F. Eli, segunda edición de Periodismo Científico en el Instituto de Astronomía de la Máxima Casa de Estudios de la UNAM. El taller Jack F. Eli de Periodismo Científico es un orgullo iniciar sus actividades. de este año en la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo es también por contar con la presencia de tan distinguidas personalidades del ámbito educativo, empresarial y gubernamental. Donde se les entregaron un reconocimiento a los ya mencionados por su contribución y apoyo a este programa de ciencias. José Naro Robles, el rector de la Universidad, reconoció la labor que encabeza Francisco Ili Ortiz a través de su fundación para fomentar un periodismo crítico y preparado mediante talleres que busquen especializar a los comunicadores jóvenes en temas complejos para que éstos se informen con veracidad y honestidad de una manera moderna y con vocación de servicio a la sociedad. Se impartirían seis mesas de debate con tres exposiciones cada mesa. La primera conferencia fue impuesta por el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Bud, dando los puntos de vista destacando el tema del cambio climático. Y cuenta con un soporte técnico y científico que ha permitido concluir que este fenómeno es real y que es provocado por la actividad humana. Comentó que para el gobierno de la república la opinión de científicos e investigadores es fundamental para la toma de decisiones del país. Seguido del doctor William Lee, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, donde nos explicó algunos avances científicos y del Centro de Astronomía en San Pedro Mártir, Baja California, que tiene que albergar a los astrónomos que están operándolo. Ese pequeño puente, que se ve entre los dos edificios, es para trasladar el espejo primario cuando requiere de modernización nuevamente aproximadamente a los astrónomos. Entonces este es un proyecto que esperamos que esté esperando en 2018 y esto es para San Pedro Mártir. Terminando el doctor William Lee, continuaron los científicos mostrando temas como ¿Dónde están las estrellas?, el telescopio San Pedro Mártir en Baja California, la biodiversidad en las galaxias, las estrellas y sus componentes químicos, entre otros temas de mucho interés. El que más causó controversia fue el de la misión Gaia, donde México tiene un papel importante internacionalmente en esta misión. A todo el grupo de becarios, por parte de la Fundación Eli Ortiz, tuvieron un recorrido a lo largo de las instalaciones en las cuales pudieron aprender, tocar y escuchar a los científicos de planta mientras daban una demostración. El evento concluyó con una charla de Manuel Peinberg, astrónomo mexicano y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocido por su amplio trabajo científico en campos de la astronomía y de física, y ha sido multipremiado en México y en otros países. Para el Universal, César Padilla